¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega a Manos Arriba de Chislein Vandenburg, un juego de cartas recomendado a mayores de 8 años, de 3 a 8 jugadores y de una duración aproximada de 20 minutos. El objetivo del juego es ser el más rápido ganando cartas buscando a otros jugadores que imiten las mismas formas de las manos que tú. Preparación, coloca el montón de cartas bien barajado en el centro de la mesa. Luego, cada jugador coge cartas dependiendo del número de jugadores. A 3 y 4 jugadores, 5 cartas. A 5 o 6 jugadores, 4 cartas. Y en partidas a 7 u 8 jugadores, 3 cartas. ¿Cómo se juega? Un jugador cuenta atrás desde 5 y termina diciendo en alto, manos arriba. Y comienza la partida. Cada jugador mira sus cartas y comienza a imitar el gesto de una de ellas. Algunas muestran gestos de una sola mano y otras gestos de dos manos. Solo se podrá hacer el gesto de una de las cartas a la vez. Cuando dos jugadores imitan el mismo gesto y se encuentren, se enseñan las cartas y si ambas coinciden, los dos jugadores las colocan frente a ellos en su montón de puntos de victoria. Cada carta con gesto de una mano otorga un punto. Luego, roban una nueva carta. Aunque tres o más jugadores hagan el mismo gesto, solo dos jugadores podrán emparejarse y puntuar. Los gestos se podrán hacer tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Si nadie imita el mismo gesto, el jugador puede decidir imitar otro de los que tenga en su mano. Cuando un jugador imita un gesto de una carta con dos manos, el resto de jugadores deberá hacerlo inmediatamente. El último jugador que lo haga se quedará con la carta. Si no se puede determinar quién fue el último, el jugador que haya hecho el gesto se la queda en la mano para imitarlo más tarde. Cada carta con un gesto de dos manos ganada resta un punto. Cuando un jugador hace un gesto de dos manos, no se puede hacer ningún otro gesto. Si otro jugador lo intenta, el jugador que imitó el gesto de dos manos dice sin manos, para que dejen de hacerlo. Intercambiar cartas. En cualquier momento, un jugador puede dejar bajo el montón de cartas, boca abajo, cualquier número de cartas y robar de la parte superior la misma cantidad. Fin de la partida. Cuando un jugador necesite robar para reponer su mano y no haya cartas, ese jugador dice manos abajo y la partida termina. Gana el jugador con más puntos. Y hasta aquí el vídeo de cómo se juega a manos arriba. Un divertido juego en el que las manos se usan para más cosas que para sujetar cartas.